Se abre hoy un capítulo histórico en la Administración de Justicia. Con satisfacción y orgullo, Zacatecas pone en marcha el nuevo sistema penal acusatorio adversarial en la totalidad de los 18 distritos judiciales de nuestro Estado. Con la incorporación de los distritos judiciales de Fresnillo, Sombrerete, Pinos y Loreto, en el primer minuto del día de hoy, que se suman los 14 distritos judiciales ya integrados al nuevo sistema penal, culmina un largo y minucioso proceso de implementación de la reforma judicial penal y el establecimiento de los juicios orales en los tribunales de nuestra entidad. Este resultado no es producto de la casualidad. Ha requerido planeación y un gran esfuerzo para llevar a cabo la capacitación del personal de estructuras orgánicas y la construcción y equipamiento de infraestructura, la activación total del nuevo sistema marca un antes y un después en la vida y en la implementación de justicia en Zacatecas. Termina hoy una etapa de edificación y adaptación de las nuevas instituciones de procuración y administración de justicia, en el que ha prevalecido la colaboración entre el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Se activa hoy en todo el territorio estatal un sistema procesal penal, acusatorio, adversarial y oral, que complementa las bases sustantivas del Zacatecas seguro, por el que hemos trabajado esforzadamente en el gobierno que me honro en dirigir, así como en el Zacatecas justo. La reforma judicial representa un cambio de paradigma en los procedimientos penales, que pone punto final a un sistema agotado, sostenido en declaraciones y testimonios escritos, que frecuentemente se estancaban en extenuantes procesos burocráticos y complicaciones documentales. Esta positiva transformación de los juicios penales responde a una demanda ciudadana y a una necesidad de que el juzgador conociera de manera próxima los hechos, para asumir con transparencia la difícil tarea de decir el derecho de impartir justicia. A partir de la reforma judicial del 18 de junio del año 2008, Zacatecas comenzó a hacer su parte y de inmediato se ubicó como un Estado pionero. Fuimos el cuarto Estado a nivel nacional que inició el nuevo sistema de justicia penal con la inclusión de todos los delitos. Al inicio de esta administración, sólo uno de los 18 distritos judiciales zacatecanos había iniciado su implementación a los nuevos juicios orales y el trabajo pendiente de los 17 distritos judiciales restantes era enorme. En cumplimiento del mandato constitucional, desde septiembre del año 2010, giré las instrucciones necesarias para avanzar hacia la implementación inmediata y planificada del nuevo sistema de justicia penal. Impulsamos la armonización de leyes estatales con las normas federales. Gestionamos recursos para la edificación de nuevos tribunales, casas de justicia y centros de justicia alternativa. Invertimos en la capacitación de ministerios públicos, peritos, agentes policiales, defensores públicos de oralidad, jueces y personal administrativo auxiliar, con la clara perspectiva de dotar a los zacatecanos de mecanismos procesales más efectivos. Faltan seis meses y medio para que termine el plazo de ocho años establecidos en la Reforma Judicial Federal y Zacatecas puede afirmar hoy, con plena satisfacción y orgullo, que las autoridades estatales de los tres poderes hemos cumplido esta misión en tiempo y forma, con anticipación a la conclusión a nivel federal.